De verdad, gracias por estar con nosotros y madrugar en esta semana en el 15. Acá hacemos televisión con sentido en su canal 15, Universidad de Costa Rica. Y hoy acá en la producción está todo el equipo de esta semana en el 15. Pero también nos acompaña casualmente el ingeniero Don Jorge Blanco, que hace especiales en su Universidad de Costa Rica. Y desde acá le agradecemos mucho que siempre esté con nosotros haciendo esa televisión, que ahora ha tenido también un enfoque de las ingenierías. Entonces, le doy la bienvenida y buenos días a Doña Teresita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantadísima. Pues muy contenta de estar acá compartiendo en el país este tema tan interesante. Doña Teresita, yo tenía muchas ganas de hacer este programa hace mucho tiempo y le agradezco mucho que nos brinde la posibilidad de hablar de un tema tan trascendental como son las mujeres en el deporte. Ahora, pongámoslo un poquito en contexto porque usted se encarga no solamente como directora académica y de talento humano en el Comité Olímpico, sino también se ha destacado como académica y docente, específicamente en el área que hoy trabajamos, que es básicamente la educación relacionada con el deporte. Yo quisiera como que usted me haga una pequeña explicación a nuestra audiencia de cómo es que emergen las mujeres en el deporte y que esto histórico ha costado, que han sido pugnas y luchas que se han venido dando desde hace muchos, muchos años, inclusive antes de 1900. Sí, realmente esto es histórico. Desde ya 1896 en Grecia, la mujer pues estaba excluida en el tema de la participación y competición deportiva en lo que eran los procesos de los Juegos Olímpicos, en Olimpia, donde nace todo este tema de lo que es la competición olímpica. Sí, las mujeres tenían propiamente su participación deportiva en actividades fuera de lo que eran los procesos masculinos. No tenían permiso, inclusive eran penadas de muerte si una mujer era encontrada en uno de los eventos deportivos masculinos. Pasan muchísimos años para que la mujer se pueda incorporar. Viene la era moderna, ya viene el decubertad y establece todo lo que es la era moderna y se establecen los procesos olímpicos, los Juegos Olímpicos. Y ya para 1900 la mujer empieza a tener posibilidad de competir, sobre todo en eventos como golf, como tenis, que decían que eran los aptos para mujeres, que eran como los más suavecitos. Porque las mujeres por temas de salud no podían, decían, tener participaciones en eventos donde la mujer hiciese muchísimo esfuerzo. Y entonces nos ha costado un promedio de 114 años, para ser exactos, incorporarnos a poder tener casi que una participación igualitaria e ir cerrando esa brecha que estaba tan abierta de la no participación y ver cómo hacíamos, porque la mujer no solo tiene actividad en los temas deportivos de competición, tenemos en dirección deportiva, en investigación, como docentes, como entrenadoras, como madres. A mí me parece muy valioso eso, porque no solamente es el entramado de esa mujer deportista, sino totalmente contestataria, en la que participa de la vida pública, pero también haciendo ciclo de la vida. Y en ese ciclo de la vida, no solamente se comporta como los ejemplos que vamos a tener hoy de mujerones en el deporte, que son de alto nivel, como élite en este caso, y que también se forman profesionalmente y se dedican también a mujeres para realizarse en la vida, que es algo fundamental. Doña Teresita, vamos a ir tal vez a un dato que la gente pueda entender en este entramado de lo que implica el contexto de esas mujeres en el deporte. Y tiene que ver con la estadística, esa estadística dura, que en el caso costarricense, inclusive, podríamos mirarlo como también complejo y de luchas de muchas otras mujeres que han tenido que abrir brecha para que puedan lograr esas reivindicaciones. Esto ha sucedido en toda la América Latina y el ejemplo de los Juegos Olímpicos yo creo que es fundamental. Vamos a tener tomas de apoyo de la producción donde vamos a ir colaborando con esos datos estadísticos. Pero bueno, a flor de piel me gustaría que nos cuente de eso. Muy bien, antes de ver la estadística, si hay un tema de contexto, y es el más reciente, que es, por ejemplo, los Juegos de Río. En los Juegos de Río ya se dio una participación del 45% de mujeres versus un 55% caballeros. Tenemos que tomar en cuenta que hay unos deportes que son exclusivos de mujeres en cuanto a eventos y otros de caballeros, como por ejemplo, nado sincronizado. Aún no están participando los caballeros en nado sincronizado. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿cómo fue la participación de Costa Rica? Voy a hacer un paréntesis. Casualmente el día de ayer había un video que era muy viral que respaldaba al príncipe George porque una gran cantidad de bailarines le respaldaban en Estados Unidos porque él es un niño que baila. Entonces, para que entendamos cómo esos estereotipos calzan tan adentro que en ocasiones hasta a nivel internacional se cataloga que hay deportes para mujeres o deportes para hombres. Perdóneme, continúe. Sí, el tema de la danza y el baile siempre ha sido también un tema que a nivel social trae lo mismo que el deporte. Igual que Billy Elliot, la película siempre me... Sí, interesantísimo. Las mujeres realmente se presentaron para los Juegos Olímpicos de Río. Costa Rica envió el 40% de mujeres el 60% de hombres porque son procesos de clasificación. Pero aún así si vemos hacia atrás por qué clasifican siempre más hombres. Ahorita los panamericanos que estuvimos en Lima tuvimos una participación ya numérica de 44 mujeres y 40 hombres para verlo ya en números. Quiere decir que a través de la historia hemos ido cerrando esa brecha y ahorita también para no dejar de lado los parapanamericanos que en este momento están muchísimas muchachas allá participando. ¿Qué nexos? Canal Universidad de Costa Rica es el único medio costarricense que está haciendo la cobertura total con nuestra compañera María Fernanda Jiménez. Sí, increíble en realidad. Tenemos siete mujeres 33 hombres y ahí también tenemos que ir trabajando para ir cerrando esa brecha. Por ahí traía pues una estadística más clara de lo que ha sido la participación de las mujeres en América Latina y a nivel mundial sobre todo. ¿Cómo es que se abrió esa brecha tan grande donde no estaban las mujeres y cómo se ha ido cerrando y qué hemos tenido que hacer? Vamos a mostrar los gráficos. Vamos a ver esos gráficos. Por ejemplo, tenemos CINEL 2000 ya ahí vemos que teníamos 38% en mujeres y 62% en caballeros. Luego tenemos en Grecia 41% mujeres 59% el siguiente gráfico el 59% de caballeros. Pasamos al siguiente. Pasamos al 2008 donde tenemos en Beijing 42% mujeres 58% caballeros. Siguiente. Vamos a Londres donde a este evento les llamaban los Juegos Olímpicos de las Mujeres. Así les llamaban porque ya empezó a haber más participación de mujer 44% 56%. Ya ahí vemos cómo se va cerrando esa brecha y tenemos en Río ya una participación de 45% a 55%. Bueno, eso es una clara muestra para las personas que nos acompañan hoy en esta semana en el 15 que la realidad del deporte mundial poco a poco ha venido verdaderamente reivindicando los derechos de las mujeres y en este caso no solamente de participación sino lo que digo es que estas mujeres han luchado para poder adquirir un cupo ¿verdad? Que creo que eso es valioso y me gustaría tal vez una hay un gráfico resumen también que acaban de haber mostrado en pantalla. Doña Teresita, no es fácil poder en las condiciones en las que están muchas veces clasificar. Lo que quiero decir es que también esa vida de las mujeres para poder completar un círculo que les haga llegar a representarnos no ha sido algo sencillo. Ustedes tienen una lectura también en materia de ruta crítica de cómo es que también no hay facilidades para que esas mujeres puedan lograr al final lo que desean que es una reivindicación como deportistas a más alto nivel. Bueno, es un tema bastante complejo y diríamos que son muchos vértices, muchas variables que intervienen. Tenemos un tema social, es un país que dejó de invertir en el deporte por muchos años. En la actualidad pues este gobierno está invirtiendo o estuvo también el gobierno de doña Laura que dio un empujón grandísimo al deporte. Se le dieron demasiadas oportunidades a las chicas y a los en total a todos los atletas ¿Las consideras suficientes doña Teresita? No, digamos, el país tiene que establecer una política donde los ingresos sean fijos y definidos para lo que es el área de nosotros es el rendimiento pero no podemos dejar de lado que el crecimiento debe venir desde bases. ¿Cuál sería entonces el desafío que tenemos de frente? Tenemos varios desafíos, en realidad tenemos no sólo el proceso económico que es el que va a ayudar a la formación, el tema de la educación, nosotros hacemos convenios con universidades, creamos todo lo que es academia, carreras técnicas para que ellas puedan estudiar y hagan transición y les damos becas hasta donde podemos. Sin embargo, tenemos desafíos como no ser estereotipada la mujer, vemos que los comunicadores en ocasiones toman más la imagen de la calzoneta que el gesto técnico del atleta y eso tenemos que irlo cambiando aún a este momento de la vida del siglo, la oportunidad salarial cuando hay opciones laborales que sea igualitaria, también tenemos el tema de, como le digo, la educación, la superación, oportunidades en puestos de dirección para las mujeres, federaciones, ¿cuántas presidentas hay? Por ejemplo, entre dos y tres con mil costos y los demás caballeros. Yo soy una junta directiva, soy única mujer en la junta directiva con bastante participación, pero sin embargo es fundamental que somos pensantes y no estamos ahí por un cupo. ¿Y le respaldan en criterio sus compañeros hombres? Sí, sí me lo respaldan porque hay criterios técnicos detrás profesionales, pero ¿qué pasa cuando llega una mujer que no tiene una posición? ¿Fue difícil llegar a donde usted ha estado ahí? Pues, en realidad, le puedo decir que al principio, hace muchos años estuve en la junta directiva en natación, en la federación de natación hace muchos años, al principio no fue difícil llegar sino tener credibilidad en las ponencias, que era lo que estaba sucediendo, no era visibilizada dentro de él y hubo que formarme, que tener capacitación, que hacer buenos aportes porque la mujer tiene que posesionarse no por un número sino porque tiene el conocimiento, porque tiene la capacidad y eso es un reto que tenemos entre otras cosas, el ser valoradas, darnos a valorar, la publicidad también, qué tipo de mujer es la que está mostrando, por ejemplo. Pues, en este momento tal vez suena fácil pero deberíamos acá en el canal Universidad de Costa Rica, este canal 15, felicitarla porque estoy seguro que aunque usted acá no nos lo diga flor de piel, el inicio no fue nada fácil para que usted esté en una junta directiva, para que en este momento inclusiva dirija todo el talento humano, que sea parte de lo que significa la investigación y la docencia en el deporte, así que de verdad para nosotros un reconocimiento para usted como una mujer líder que viene realizando un trabajo muy valioso pero que también es reivindicatorio para todas, gracias por estar hoy en esta semana en el 15, de verdad doña Teresita, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento pero más allá de eso ojalá que siga dando fuerza de lucha porque debo de entender que en esos procesos también significa una lucha constante para poder no solamente como dice usted desde la academia reivindicar en esta producción del día de hoy de las mujeres en el deporte hay algo fundamental que ha dicho doña Teresita y los medios comerciales no se escapan de eso casi siempre a la hora de mostrar a la mujer la cosifican la convierten en un tributo desde el culto al cuerpo antes que el gesto técnico la capacidad deportiva tenemos una gran cantidad de mujeres de este país que madrugan que llevan su vida como madres que llevan su vida también como estudiantes y profesionales y que llevan muy en alto el nombre de este país así que hoy Canal 15 le rinde un homenaje a esas mujeres pero también a esas que dirigen a una gran cantidad que les abre en brecha y doña Teresita es un claro ejemplo así que hoy nosotros nos ponemos de pie y le damos gracias y le damos a la gran cantidad y le damos a la gran cantidad y le damos a la gran cantidad